Estoy muy bien con el libro, pero la verdad que tira nombres raros, ¿no? Nombres como de películas. Arnaldo te dije, Arnaldo. Arnaldo. Por Arnaldo Andrés. ¿Por qué Arnaldo? ¿Por qué estás loco? ¿No dices Carlos? ¿Por qué? Bueno, ponete un Carlos, un Juan, un Marcelo. Bueno, Afra, Agatha, me gusta Adelia. Así que tenga personalidad, un hombre que tenga personalidad. Creo que es que me puté toda la vida. No, pero nada, que sea distinto. ¿Sabés qué? Ponle el nombre que quieras. Es importante que nazca bien, que te vien de salud. Sí, es verdad eso, pero va a estar bien, digamos eso. Sí, sí, va a estar todo bien. Es mi vieja que me maquina todo el tiempo. ¿Cuándo voy a conocer a tu vieja? Cuando quieras. No, cuando quieras no, ponés fecha y hora, invítame a comer, ¿vale? Bueno, abramos una comidita, yo le digo. Voy. ¡Ah, güey! ¿Qué pasó? Te equivocaste, ¿eh? Qué hermosa que está, ¿verdad? A ver. Esa camisa no es mía. Me encanta. Es igual. Qué lindo, y el olor, muy bien, el perfume, muy bien. Estoy esperando a mi sponsor. Ah, bueno. ¿Estás buscando nombres? Sí. Sí, qué sé yo. Telemaco, olvidate, te apegas. Telemaco. Es de familia. Telemaco. ¿Qué pasa, eh? Ya se viste tu hermano, ya el sponsor se lo llevó. ¿Cómo estamos, eh? Sí, me pone contento. Sí, obvio. Escuchame una cosa. No está tu hermano. Lucila, tampoco, no tengo ni idea. ¿Qué le decís?